Tú estás bien dura, ma' el culo, mami That is good Tú estás bien dura, ma' el culo, mami Toma el feeling me gusta verte, fuma' no mary No voy a terminar siendo tu baby daddy Una baby salí a mí y le llevo rápido como un Sonic Ella está trending, oh man Tú te mereces una pelkin Que estos dos ronquenme, chavos están pretendin' Y tú sabes que mi movie no tiene ending Ella está trending con polla y ni león en polvo Paca pelas que echamos los polvos Mami, yo no me conformo, sigo recolectando fondos Cuando capotea, ella se la traga de un solvo I'm making numbers, we're still humble Todos estos cabrones corren si se perma el Royal Rumble Cuando no estoy en la city, estoy chilling por la jungle Tengo un mandal y un demonio metiendo pila en el hombro Young Kings, baby Me están tirando, fotos para triturarlo, andáymele Ella solo fuma exótico, las moñas en el grinder Pa' mí que se hizo las nalgas porque se las veo más grandes No sé si se las pestañas, pero cuando ella me mira Con la cara de ver la cabeza, como que intimidar Y me listo, poca y floja, que la fuerza no me dan Llévala pa' la amba, en ella no saliva Y si mueve el culo, yo te compro una pelkin bag Los tienes bandos, pa' el club, solo pa' verte, ma' Al ver las máquinas, ellos quieren investigar La baby desfilando el outfit de festival ¿Cómo se siente, ma'? Me dicen nada mal Cuerpo aléctico, todos le quieren ganar Se aprovecha y se hace la que no sabe nada Ya yo le compré Chanel a la modelo de un canal No diré quién es, pero ella está trending Oh, ma', tú te mereces una pelkin Que estos boborrón que han echado hoy están pretendin' Que tú sabes que mi movie no tiene ending Oh, baby, yo voy a regalarte como Santa Claus Yo subí fotos contigo, te siento Oh, yo solo quiero arte de nuevo love Oh, baby, yo voy a regalarte como Santa Claus No sé que usted es todo, porque fuerte de hoy Baby, ¿por qué no? Y tú estás trending, trending Cuando tú te mereces una pelkin Los topo rotando chavos están pretendin' Y tú sabes que mi movie no tiene ending Yo siempre estoy white kid Siempre ando con su tibia con mi crinlin' Cuando me agarra, paro, 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 salen a Madrid Y de repente yo quiero estar nido con mi Y perdona, este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas, sangre, en las mías, talento Y perdona, este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas, sangre, en las mías, talento Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby, soy la solución Me puedes llamar Houdini o si no me hago de vos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo, sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío En Madrid, en mi cama fuego Estoy muy enfocado, perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo canto yo lo muevo como Leo Y yo lo veo, que en la music pa' yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo, cuando huevo lo coleo Me llaman Plex, mami Conexiones de Madrid hasta el ley Conexiones de Madrid hasta el ley Y yo lo veo, que en la music pa' yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo, cuando huevo lo coleo Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangren las mías talentos Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangren las mías talentos Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plexi Rubén, baby This is the remix, baby Nos vemos en la próxima